Siempre tenemos una línea de conducta, criticar con fundamentos, criticar con pruebas, criticar con hechos y hacer los análisis y comentarios en base a fundamentos claros. No solamente el Presidente de la República, nosotros hemos criticado a las izquierdas, a las derechas, al centro, hemos hecho una labor que se podría decir de profesionalismo serio en el periodismo. Y ahí estamos, ahí estamos al frente, ahora en Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM. No se olviden de llamar, 332-7779, 332-6583. Bien, este año entonces comenzamos con noticias un poco tristes en el campo internacional. Por ejemplo, la matanza que se está realizando sobre el pueblo palestino. Eso realmente nos entristece, cómo Israel ataca al pueblo palestino y viceversa. Realmente que es un tema de nunca acabar. Desde que tenemos uso de razón, nosotros conocemos de esos pleitos y de esos conflictos entre los judíos y los palestinos. En esta oportunidad, el Secretario General de la ONU ha pedido, pues, ha pedido conversar con el líder o la autoridad palestina con la finalidad de que cesen los ataques. Sobre todo porque están siendo asesinados niños, criaturas. Hemos visto, se nos han cogido las entrañas y nos ha entrado un nudo a la garganta. Ver tantas criaturas envueltas en saunas blancas, muertas, fallecidas. O sea, hay bombardeo sobre población civil. Y no hay quien pare esto. Por Dios, nosotros queremos que esto pare ya. Nos parece muy bien la actitud tomada por el Secretario General de la ONU en el sentido de invitar a conversar a la autoridad palestina, al gobierno israelí, y que esto pare de una vez. Que esto pare. No puede ser posible que se esté matando a mansalva, a criaturas, a jóvenes, a gente inocente. Nosotros podemos entender que hay razones. Hay razones, digamos, de peso. Pueden haber de un lado o de otro. Pero población civil, por Dios, es algo que no se debe permitir. Ya hay tratados internacionales que impiden ello. Sin embargo, se está verificando. Nosotros lo decimos aquí en Perú con conocimiento de causa. Aquí en el Perú se mataban poblaciones civiles. Nosotros hemos visto la matanza de Lucanamarca, de Ascos Vinchos. Es decir, tantas matanzas que hubo en el interior del Perú con esa organización criminal y, ¿por qué no decirlo, maldita, como fue el caso de Sendero Luminoso, dirigida por un enloquecido personaje, como es el caso de Abimael Guzmán. Nosotros hemos sufrido aquí en el Perú, en carne propia, la matanza de niños, de criaturas, de mujeres embarazadas, muertos a hachazos, a machetazos, balazos, o sea, les han roto el caño. O sea, una matanza terrible y nosotros sentimos muy de cerca esas matanzas que se están verificando en este momento contra el pueblo palestino y también, también, también contra el pueblo judío. Pero definitivamente nosotros estamos viendo por las imágenes, por la información objetiva, que las víctimas más fuertes son las víctimas palestinas. Entonces nos parece muy atendible que inclusive la Cancillería peruana haya solicitado, aunque de repente, con un poco de mano blanda, haya solicitado, pues, que cecen ya los ataques, que cece ya la guerra en el Medio Oriente y que llegue la paz, que llegue la paz de una vez por todas.